Radio Ciudad, y seguimos informando, en este caso, bueno, el viernes se llevó a cabo el acto de proclamación de autoridades municipales para los próximos cuatro años, e impulsado esto a través de la Junta Electoral Municipal. Al cabo del acto, dialogábamos con el Intendente Electo y Proclamado, Ezequiel Moiso, quien esto nos decía. Bueno, acaba de concluir el acto de asunción, o de proclamación de autoridades municipales, aquí en la ciudad de Coronel Moldes, precisamente el Intendente. Ahora sí, formalmente, Ezequiel Moiso, felicitaciones, y bueno, otro paso más importante, rumbo al 10 de diciembre. Exactamente, bueno, otro paso más de la democracia, gracias a Dios, y estamos en los 40 años de festejo de algo tan lindo como es el regreso a la democracia, y llevar adelante un acto cívico, electoral, cerrando todo lo que es elecciones, como un año como el que vivimos, que todavía no terminamos, porque todavía nos queda uno en el buzón, con mucha incertidumbre. Pero sí, ya estamos a punto de, bueno, de hacer el traspaso de autoridades próximamente el 10 de diciembre. Exacto. ¿Cómo se está trabajando para este momento, no? Quedan muy pocos días. Gracias a Dios, estamos trabajando como corresponde, democráticamente, una transición democrática con muy buena intención de ambas partes. O sea, estamos tan acostumbrados de malas noticias que cuando sucede algo bueno lo comunicamos. Estamos haciendo lo que se debe hacer. Una buena transición, pensando en el pueblo, en la ciudad de Coronel Molde, pensando desde ya hacia el futuro, y vamos a trabajar de manera ampliamente con todos los espacios políticos, como siempre lo plantee, pluralistamente, y escuchando al pueblo. ¿Con el equipo ya constituido de trabajo? En un 90%, en un 90% ya constituido. ¿Sí, señor? Sí, sí, sí. ¿Se mantendrían las áreas? ¿Se modificaría algo en este sector? Va a haber modificaciones, las áreas, va a haber modificaciones de estructura, pero se van a mantener, sí, 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 se van a agregar dentro de la misma área, proyección de, como lo dijimos durante la campaña, la Secretaría de la Juventud, que es tan necesaria para proyectándola para los próximos años. ¿Podemos conocer quién va a estar a cargo de la misma? ¿De la Secretaría de la Juventud? No, porque todavía ni, o sea, la tenemos, es más, se dejó en el presupuesto el espacio, pero todavía no tenemos nadie designado para esa área. Con respecto al año que se viene, particularmente, ¿qué expectativas tenés? Las expectativas, yo creo que cuando hay buena voluntad, las expectativas siempre son buenas. Saliendo de un año con una inflación de entre el 150 y el 200%, conocemos la realidad. En realidad, estamos en una municipalidad donde somos de diferentes signos políticos partidarios a nivel provincial. El acuerdo que vamos adquiriendo son buenos, las expectativas que vamos teniendo son positivas. Con voluntad y honestidad, se puede llevar adelante todos los programas y proyectos que tenga cualquier gestión. ¿El acto de asunción será el 10 de diciembre? Bueno, según estuvimos charlando con Debbie, el 10 de diciembre, aproximadamente a las 19 horas, en lo posible frente a la puerta de nuestra municipalidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Luego vamos con el doctor Ezequiel Moiso. En este caso. Vamos a ver a lo que sucedía el viernes, precisamente en horas de la mañana, allí en la proclamación de autoridades. Ya en instantes vamos a estar con la palabra de demás referentes y autoridades que asumirán sus funciones el próximo 10 de diciembre en nuestra ciudad. Seriedad y compromiso. Calidad y calidez. RCN88. Radio Ciudad. Información a cada instante.